canal cámaras de seguridad de la empresa vid mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial voy a compartir conceptos básicos sobre lo que corresponde a las cámaras de seguridad de vídeo seguridad en la página web este nuevo blog que he creado cámarasdeseguridad.com.es blog vamos a encontrar lo que son conceptos qué temas trato en este pequeño blog sobre conceptos de videovigilancia temas muy importantes lo que son las cámaras hd ip ptz lo que es ojo de pez lente fijo varifocal conceptos sobre grabadores esto es una muy buena pregunta porque la gente no sabe si qué comprar o qué es un tríbrido un híbrido un nbr un dvr qué cámaras utilizar en cada uno de ellos qué tecnología por ejemplo de agua high vision maneja su propia tecnología temas también relacionados a los cables de red enfocados a la videovigilancia si es mejor utilizar cable coaxial cable utp categoría 5 etcétera y termino en este pequeño blog sobre los conectores temas muy importantes lo que son balón activo pasivo porque muchas veces tú tienes tirar un cableado de un kilómetro de mil metros 800 metros y no te sale la imagen y te dicen que utilices balón activo o bate un pasivo entonces todos esos temas en base a nuestra experiencia durante muchos años le estoy compartiendo a ustedes para que visiten mi blog puedan compartir esta información está muy bien detallada con palabras sencillas para los no técnicos y los técnicos puedan enriquecerse les comparto este pequeño vídeo tutorial no se olviden que está dentro del sitio web cámaras de seguridad punto blog al entrar a mi sitio web este es un nuevo sitio web que más es informativo o de compartir conocimientos no se olviden de visitarnos está a su disposición para que refuercen sus conocimientos y visiten mi página web que le está ofreciendo estos conocimientos no se olviden que también nosotros damos soportes en lo que respecto a la instalación configuración asesoramiento si tiene alguna pregunta me puede escribir a mi whatsapp y con mucho de mucho gusto te podré contestar gracias